Y tú dedicando solamente dos horas por día, haciendo vacío... Sensei, ¿y cuándo le vamos a decir a las personas que el reto es actuado? Creo que hay algo que tengo que confesarles. Sensei, ¿por qué se está haciendo el reto? Yo he decidido que en el 2024 voy a vender un curso. Y muchas personas piensan que el trading es difícil y que es muy complicado vivir de esta profesión. El reto lo estoy haciendo porque quiero comprobarle a todo el mundo que una persona durando 30 días conmigo puede aprender mi metodología y hacer del trading algo fácil y sacar ingresos del trading. Y lo principal que quiero demostrar es que una persona, no importando de dónde venga, los recursos que tenga ni a la profesión que se dedique, ni mucho menos los hábitos que esta persona haya ido desarrollando en su vida, puede aprender trading y hacerlo una realidad en su vida. Existen muchos cursos que crean con diferentes metodologías, pero ningún curso se encarga de comprobar que realmente funciona con una persona totalmente aleatoria que parte desde cero. Y el objetivo principal del reto es demostrar que la metodología funciona y que funciona con cualquier persona. Pero Sensei, ¿y de quién fue la idea? Yo estaba indeciso de cómo comprobar cómo esta metodología pudiera funcionarle a cualquier persona y subí una encuesta en Instagram. Muchos me decían que hiciera clases gratis, otros me decían que agarrara a 30 personas y las educara en mi casa. Y ahí llegué a la conclusión de la mayor respuesta que ponían las personas y la que más lógica hacía. Y era, utiliza a una persona aleatoria de tus seguidores y llévala de cero a cien en un lapso de tiempo. Y ahí pensé, ¿por qué no llevar a un seguidor aleatorio de cero a cien en 30 días? Y que esa persona pueda retirar una cantidad de dinero, pero una cantidad de dinero que sea responsable y que sea rentable. No que lo logre una vez y ya está, sino que pueda aprovechar esa oportunidad de estudiar conmigo y vivir del trading. Y ahí se me ocurrió crear un formulario para elegir a la persona ideal. Ok, ¿y cómo funciona el reto? El objetivo principal del reto es que Irving llegue a retirar mil dólares en esas cuatro semanas. Y para nosotros lograr esa promesa de valor, necesitamos enseñarle a Irving todo lo que yo sé y cómo llevarlo al mercado siendo rentable. Y llegamos a la conclusión de dividir el reto en cuatro semanas. Primero, él tenía que aprender la parte básica del trading. Todos los conceptos básicos que le iban a dar esa introducción a lo que es el trading y cómo aplicar las estrategias. Luego, una parte más avanzada. Ahí es donde le iba a enseñar trading institucional y todo lo que yo utilizo para operar mi estrategia que es manual de vallas. Una vez saliendo de esa parte avanzada, él tiene que practicar, porque los conceptos por sí mismos sin práctica no le van a servir de nada. Por eso ahora se va a esforzar mucho, sin importar el resultado, de hacer backtesting y de operar en vivo una cuenta demo. Y finalmente, cuando sintamos que está preparado para la cuarta semana, vamos a empezar a operar la cuenta real con los conceptos que le aprendió, con las pruebas que hizo en demo y con la seguridad que adquirió mientras estuvo haciendo backtesting. Y así fue como nosotros nos dimos cuenta que esto podía llegar a ser replicable para la mayoría de personas que sigue el reto. Porque seguimos la estructura básica que necesita una persona que sabe desde cero hasta llegar a ser rentable en trading. Sensei, ¿y hay formas de que el reto no se cumpla? Como hablamos de trading, en el trading no se pueden asegurar resultados. Por más esfuerzo que nosotros pongamos en cambiar sus hábitos, enseñarle una estrategia y sobre todo una estrategia que es rentable, no podemos determinar cuáles van a ser los resultados cuando él esté operando en el mercado real. Pero con una buena estrategia, una buena mentalidad y un mentor que lo está guiando, existe un alto porcentaje de probabilidad de que el reto sea exitoso o de que por lo menos la cuenta quede en un balance positivo. Y como ya les dije, esto no está garantizado. Como yo sé cómo funciona mi estrategia y sé que tan buena, efectiva y poderosa es, decidí asumir este riesgo. Pero como te mencioné antes, no podemos controlar el trading y los resultados que tenemos en él. Y lo que buscamos fue conseguir el mayor porcentaje de probabilidad de que este reto se iba a cumplir y asumimos el riesgo. Y como el reto tiene cierta probabilidad de fallarse, vamos a estar grabando el antes, durante y después de las operaciones que vaya tomando Irving, tanto en demo como en real, para que tú puedas ver la transparencia del reto y para que puedas entender que a pesar de que se pierdan cuatro operaciones o de que se ganen tres operaciones, así es el trading y no podemos predecir cuál será el siguiente trade ganador. Ok, Sensei. ¿Y cómo fue el proceso de selección del alumno? El proceso de elección era muy sencillo. Hicimos un formulario. Ese formulario hacía cinco preguntas básicas. Pero la última pregunta fue la que nos permitió filtrar la mayor cantidad de personas posibles. Y esta pregunta decía ¿Cuál es la razón por la que deberíamos elegirte a ti y no a todas las personas que están aplicando? Y nos ayudó a identificar cuál iba a ser la persona ideal en base a sus razones para formar parte de este reto. Para nosotros era importante saber su motivación y la razón por la que quieren salir adelante para convertir el trading en su mayor fuente de ingreso. Y este formulario lo llenaron más de 48.000 personas. ¿Cuáles fueron los criterios que tomaste para elegir al alumno? Muchas personas llenaron el formulario y tuvimos que leer todas las respuestas. Pero vimos algo en común. Todo el mundo quería venir solamente por un bien común o porque tenían muchos problemas en su vida. Todos los seres humanos tienen problemas en su vida, sobre todo problemas económicos. Y eso no era una simple razón justificable para venir y hacer el reto conmigo. Pero había otra cantidad de personas que iba un poco más allá de solamente problemas financieros. Dentro de estos, habían personas que lo querían hacer por su familia, que querían ir a otro país a estudiar, y el que más me conmovió fue el de una persona que había perdido a su padre y el único sustento de su hogar era su madre. Y su único objetivo era ayudar a su madre a que se retirara, avanzar en la vida y realmente vivir de una profesión que no le permita depender de un empleo, ya que el dinero y lo que ganaba del empleo no le permitía cuidar a su madre ni tampoco suplir las necesidades de su hogar. Su razón iba más allá de las deudas o de beneficios personales o de viajes. Su razón era ayudar a su madre. ¿Y por qué Irving y no las 48.000 personas que aplicaron? Hagamos números. Eran 48.000 aplicaciones, dentro de las cuales habían 6.000 repetidas, eran como 42.000. Mi equipo de más de 30 personas estuvo durante tres días revisando una a una de las respuestas. Y las respuestas que pasaban en el primer filtro y el segundo filtro llegaban directamente a mí. Con el objetivo de poder comunicarme con esta persona, realizar la llamada y finalmente hacerle una pequeña entrevista donde yo pueda entender sus verdaderas intenciones de venir al reto. Eran demasiadas personas y por eso hubo que pasarlo por filtros porque no podía hacerle una llamada a todo el mundo. Dentro de los filtros, el primer filtro eran cosas básicas. Consistía en ver la localidad de la persona y su edad, ya que habían personas de Asia, personas de Australia, personas de Europa. Eso reducía su probabilidad de ser el alumno elegido, además de que había muchos menores de edad. Y cuando filtramos todo esto y sacamos a los menores de edad porque no era permitido, se redujeron entre un 20 y un 25% todas las solicitudes llenadas. El segundo filtro iba un poco más allá y empezamos a fijarnos en las verdaderas intenciones de las personas para entrar al trading. Vimos que la gran mayoría de ellos quería dinero rápido y solamente hablaban de dinero. Esto nos quitó a un gran porcentaje de los que habían llenado el formulario y fue una sorpresa para mí porque me di cuenta que la mayoría de personas que querían entrar al trading lo hacían como una solución a ganar dinero rápido, a salir de problemas financieros y solamente veían la parte monetaria. Por eso la gran cantidad de personas que habían que llenaron el formulario se redujo y eso nos dio un mejor filtro para encontrar a la persona ideal. Y esto nos lleva al último filtro. Yo personalmente leí y filtré más de 500 aplicaciones, además de que las otras que estaban siendo leídas eran por indicaciones personales que les di a mi equipo para saber cuáles descartar y cuáles aprobar. De estas 500 personas quedaron preseleccionadas alrededor de 30 personas con el objetivo de hacer una llamada con ellos. Hice una entrevista de 5 minutos con cada uno aproximadamente y lo compartí en mis historias de Instagram los días que estaba haciendo esas entrevistas. Ahí al final quedaron pocas personas e Irving era la persona más calificada para este reto porque sus motivos no solamente eran monetarios o de metas personales sino que tenía algo mucho más allá que lo movía. Además de que mientras estuve hablando con él me pareció interesante de que se veía una persona con malos hábitos, de que se veía que estaba en sobrepeso y ese era el tipo de persona que estaba buscando para demostrar en el reto de que el trading va más allá de gráficos y números y análisis. Que el trading también es hábitos y cómo nos comportamos como personas. La misma entrevista que le hice a él fue la misma entrevista que le hice a 4 personas más pero él fue el que más me convenció para ser el elegido. Pero oye, Sensei, me comentan algunas personas que el reto se ve un poco actuado. Parte de mi misión como trader y como influencer es llevar el mensaje del trading de una manera sencilla. No todo el mundo tiene la misma capacidad de comprensión y como queremos que este reto llegue a muchas personas y que todo el mundo lo entienda hemos decidido que las enseñanzas que vamos a compartir en el día a día van a ser enseñanzas pensadas antes de ser compartidas. Por eso, fíjate que los ejemplos son muy sencillos, son entendibles para cualquier persona y tenemos un equipo de producción detrás de cada detalle que se comparte en el reto. Y vamos a aprovechar, amigos, que estamos a punto de grabar para presentarles a mi equipo y todas las personas que me están ayudando a hacer este proyecto de Earring Posible. Aquí está Robert, que es mi EF de seguridad. Bueno, aquí está entrando. Y todo ese huevo, ¿no? Para que coma saludable. Esos son para que alguien... Agárrate ese huevo. Agárame, entonces. Podemos ver al Earring simulando que está leyendo. Él está simulando porque hace un rato yo pasé y no estaba leyendo. Un poquito inusprinado. Bueno, por aquí podemos ver al Víctor, que es el director de las redes sociales. Hace que todo mi mensaje de trading que es difícil, llevárselo simple a ustedes. Aquí podemos ver a Alex, que se encarga de la grabación de historias. Es parte del equipo de Víctor comiendo el huevo. Comiéndose un huevo con salsa barbecue. ¡Qué curiosidad! Y aquí tenemos a Bárbara, que es nuestra filmmaker. Está trabajando con nosotros. Es de Venezuela. Bárbara, ¿cómo estás? Bien, y yo. Y justamente aquí acabo de llevar Vito, que es otro de nuestros filmmaker que nos ayuda con las ediciones. Él es el encargado de los Reels que ustedes ven todos los días. Y lo que hacemos todos los días es que mientras Sensei le está explicando a Irving todo el temario de hoy, que en el caso de hoy toca trading institucional y en concreto que toca la parte de confluencias en el trading, pues lo que hacemos es que siempre tenemos a alguien, en este caso, a Alex, que está grabando toda la conversación y sacamos fragmentos para subirlos a las historias y poder mostrarles el reto. Aquí también tenemos a Bárbara, que está por aquí, que se lo voy a enseñar, que está grabando todo para los grupos de WhatsApp, que también sacamos fragmentos para ambicios por los grupos de WhatsApp. Y mientras se explica todo, se aprovecha para sacarlo por las redes sociales. Y de hecho, fíjate que estamos ahora aquí grabando y él está explicando todo el tema de la estructura y todo eso. Y mientras se lo explica, está aquí Irving, esto a veces se hace aquí, se hace fuera, se hace en grabos y tal. Y en los puntuales sigue todo grabándolo para que quede recogido y se pueda servir a las historias y al grupo de WhatsApp. Y diréis, bueno, y este tío aquí, tan guapo y tan lector, ¿quién es? Este es Robert, que es el jefe de seguridad de Sebas. ¿Cómo le muestras? ¿Qué tal? Que en este caso, como estamos en casa, aprovechando para leer, saca cosas, es el que conduce siempre el carro con Sebas y todo esto. ¿Qué tal es Irving, así como para que la gente lo conozca así como entre la fecana? Irving es buena persona, él es muy responsable. ¿Y cómo se porta en casa? Un poco es organizado. Un poco es organizado. Sí, eso me da cuenta. Siempre deja las cosas. Miren, mi modelo está aquí y está por allá y que está viendo otra cosa. Ahí se lo dejó regao. Ahí se lo dejó aquí y yo tengo que recogerlo, pero en cuanto a responsabilidad, tiene un día. Sí, o sea, el tipo es súper responsable, tío, que yo no pensaba que iba a ser tanto, así que es verdad que con la entrevista que tuvimos con él y todo era súper responsable, pero cuando ha llegado aquí digo, coño, es que este tipo vale realmente, o sea, es súper comprometido, siempre cumple, siempre se levanta a la hora, ningún día fallo al gimnasio, o sea, es verdad que al vivir aquí y se vas a bajar y levantarlo por la mañana, que es más fácil entre comillas, pero el tipo súper comprometido y siempre está antes de la hora que se me da cuenta para ir al gimnasio o para lo que sea, o sea, es súper responsable y eso me sorprendió muchísimo. Lo único que hay que, tú sabes, hay pequeñas cosas que hay que ir ajustando y le está ajustando, porque esa es la idea, para eso es que debe estar aquí. El tema de que es un poco regado, y mientras tanto, vamos a estar Alex que está aquí grabando, va a estar grabando todo lo que estoy explicando para ver cuál es la mejor parte que podemos sacar para ustedes para Instagram, e incluso la parte más sencilla, si se fijan, grabamos una parte aquí, otra allá, otra allá y todos los ejemplos son súper sencillos para que ustedes entiendan que cualquier persona puede realmente aprender el trading, no tiene que ser inteligente ni ser profesional y tratamos de hacerlo literalmente poner la comida en la cucharita y entrársela en la boca para que mientras tú estás acostado o haciendo cualquier cosa en tu día a día, entiendas cómo realmente funciona el trading y Alex literalmente tiene un teléfono de un terabyte grabando todo lo que estamos haciendo el día entero para las historias. Como el motivo del reto no es solamente cumplirlo, sino que ustedes también puedan aprender de él, lo estamos compartiendo tanto por Instagram como por YouTube y por el grupo de WhatsApp donde se comparten todas las enseñanzas diarias y para hacer ese trabajo impecable y para que ustedes puedan aprender del reto necesitamos producir la mayoría de los escenarios. Fíjate que tenemos ejemplos con frutas, ejemplos en la calle, ejemplos en la cocina, todos esos ejemplos obviamente que no son vividos en tiempo real, sino que nos sentamos y pensamos ¿qué queremos compartirle a las personas hoy de mensaje? Y en base a ese mensaje buscamos una representación gráfica para que tú puedas entender el reto. Muchas personas piensan que el trading es difícil y mi objetivo como trader es simplificar el trading para que todo el mundo pueda ver que el trading no es tan difícil como parece. Así que utilizamos objetos, acciones y expresiones de la vida cotidiana para explicar todos estos conceptos del trading. Mi objetivo con esto también es eliminar la maldición del conocimiento. Muchos de ustedes lo ven y pensarían wow, eso es fácil, eso lo entendería cualquiera pero no todo el mundo tiene la misma capacidad de entendimiento. Me gustaría que vean los mensajes de tantas personas que decían el trading me parecía complicado hasta que empecé a ver estos ejemplos. Pero existen muchos que ya saben trading y piensan que porque ya ellos lo saben todo el mundo tiene que aprenderlo a la misma velocidad que ellos. Por eso estamos haciendo un contenido tan simple que un niño de 4 años pudiera entender lo que es el trading. Y además de nosotros pasar horas del día solamente pensando cómo compartir la información mucho más fácil a ustedes también tenemos que hacerlo con el Instagram de Irving porque fíjate que él comparte muchas cositas y él no es una persona que está adaptada a la cámara. Así que a pesar de que ustedes vean esas historias tan lindas y tan perfectas no significa que él es muy bueno siendo influencer porque es la primera vez que él empieza a utilizar el celular para grabarse. Pero gracias a que tenemos un equipo que puede ayudarlo y dirigirlo y yo también estoy presente podemos hacer que él comparte el mensaje de una manera correcta. Obviamente que existen algunas historias que ya son grabadas por él por su teléfono donde comparte realmente lo que estamos haciendo en el día a día pero cuando se habla de enseñanzas es dirigido por nuestro equipo para que se comparta la enseñanza de la mejor manera posible. Por eso ustedes se fijan que cada día cuando sale el reel de Irving sale un reel bien editado con buenos editores con buena información compartida porque el equipo ayuda a Irving a hacer el reel. Él no sabe editar videos él no sabe hablar para videos él no es influencer él es una persona normal que vino aquí a mi casa a aprender trading pero dirigido por un equipo puede compartir la información de una manera correcta. Si nosotros tenemos un buen mensaje con una mala producción el mensaje no llega correctamente ni llega a todo el mundo. Pero si tenemos un buen mensaje con una buena producción hacemos ese buen mensaje muy simple en la producción el mensaje llega a demasiadas personas. Y este reto está siendo observado por cientos de miles de personas y hay muchas que pensaban que el trading era difícil y gracias a la simplicidad del contenido están viendo que pueden vivir del trading y aprender esta nueva profesión. Y de ahí a que parezca que Irving es un buen actor realmente no. Nos ha costado mucho trabajo llevarlo a que él pueda hacer una historia mucho trabajo llevarlo a que él pueda hacer un video era algo que él no quería pero una de las condiciones del reto y de que pueda venir aquí era que tenía que documentar todo el proceso con el objetivo de compartírselos a ustedes. Incluso nuestro equipo de producción ha visto la mejoría de Irving en estas dos semanas donde han visto que ya puede grabar mejor las historias donde puede hablar mejor pero los primeros videos su voz hasta temblaba porque no sabía cómo hacerlo. Pero con la práctica del día a día de no solamente estudiar sino de hablar y compartir todos estos conocimientos ha ido mejorando mucho y lo crean o no hacer este reto ha sido la cosa más difícil que he hecho en mi vida como influencer porque no solamente tengo que durar horas enseñándole a Irving sino que también tenemos mucho tiempo de producción para compartirles a ustedes esa información pero créanme que va a valer la pena y que todo este esfuerzo les va a demostrar a ustedes que sí el trading es una profesión que sí realmente si se toma con conciencia se hace correctamente y se cambia como persona se pueden sacar buenos ingresos y vivir del trading no importando de dónde vengamos. ¿Y quién es Irving realmente? Para explicarles quién es Irving mejor que venga Irving ¿Y quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Hey, tienda banda soy Irving Vázquez tengo 28 años soy de un pequeño pueblo en México yo estudié ingeniería pero la verdad estaba desempleado antes de formar parte de este bonito grupo que es el equipo del Sensei ¿Y por qué decidiste estudiar ingeniería? Ah, pues se supone que en ingeniería usualmente ganan muy bien pero pues no dijeron que tampoco puedes ganar bien pero también no hay mucho trabajo que digamos está difícil encontrar un trabajo o la verdad es que no ganan tan bien Ok, y después de graduarte en ingeniería ¿buscaste empleo de eso? Ah, sí de hecho estuve buscando empleos pero solamente busqué como en ciertas plataformas ya que por de dónde era era como más difícil encontrar ciertas compañías que contraten el campo de mi ingeniería como tal Ok, Irving ¿desde hace cuánto que conoces al Sensei? Yo una vez en TikTok me salió un video de él y vi los coches que tenía y me interesó pensé que era como un canal de coches o algo parecido después por un rato tuve que cerrar mi cuenta y lo dejé de seguir un momento y tuve que crear otra cuenta por X o Y razón la verdad fue de más y me creé otra cuenta y lo volví a seguir y de esa nueva cuenta que me hice pues tengo ya como un año siguiéndolo y viendo lo que hacía que yo pensé que era de coches pero pues resultó que era de otra cosa ¿y tú sabías sobre trading o cómo te enteraste de que él hacía trading? En concreto no sabía bien qué era pero al ver los videos del sensei empecé a ver como de qué se trataba y entonces ahí más o menos entendí de lo que llevaba a hacer todo eso pero yo la verdad no me no profundicé más porque pensé que pues para México eso no era factible o sea que no sabías nada de trading antes de empezar el reto no la verdad solamente conocía la palabra como tal pero no profundicé hasta que vi los videos del sensei pero la verdad solamente vi cosas básicas y pues gracias sé que he estudiado pues la ingeniería más o menos como que vi de qué se trataba pero no tenía ni nada con sentido de qué es lo que era sin embargo esto a mí sí me interesó mucho porque yo vi los videos del sensei de cómo él vivía su vida de todas las cosas que él tenía y el dinero que pudo hacer con el trading y la verdad eso se me interesó para mí para yo tener ese estilo de vida porque además a mí me encantan los carros entonces quisiera tener alguno de esos coches o sea siempre he querido alguno de esos carros y principalmente también quisiera tener ese nivel de vida para ofrecerle más a mi familia como mi mamá por ejemplo ¿y qué pensaste cuando te eligieron para que fueses el alumno por el reto del sensei? pues la verdad me emocioné mucho porque básicamente es como cuando compras un boleto de lotería por probabilidad pues tú a lo mejor esperas que o sea tú tienes la fe de que lo vayas a ganar pero por probabilidad pues lo más seguro es que no entonces yo nomás lo hice a ver qué pasaba y resultó bueno y pegó chicle y pega y pegó entonces justamente dio la casualidad de que yo ya tenía mi visa tramitada porque tengo familias en Los Ángeles entonces yo iba a ir a visitarlos en algún momento que pudiera y pues todo eso llevó a que se pudiera hacer esto Bailin por mucho que quieras que te sorprenda hay personas que dicen que eres un actor y que tú ya eres un teador de contenido ¿te tienes que decir al respecto? ¿actor? no, no se crean madre no, no se crean la verdad es que no no soy actor ni mucho menos soy una persona completamente normal por alguna razón me desenvuelvo bien bueno es que también conllevan que la verdad ellos son muy son muy buenos o sea aparte de que son muy buenos amigos en el poco tiempo que he estado aquí también son buenos en su trabajo entonces eso me da como más pauta para desenvolverlo un poquito pero la verdad yo siempre estoy súper nervioso yo por ejemplo en mi Instagram nunca he subido o sea mis historias eran de fotos de perros ¿sabes? un perrito ahí dormido y esas cosas yo ni salía a mí ni siquiera me gusta grabarme no me gusta como no me gusta grabarme en general no soy de ese tipo de persona y de hecho por otra de las razones que yo creo que me eligieron es porque justamente yo en el tema de redes sociales la verdad es que no las uso o sea la verdad no o sea sé usarlas pero sin embargo no es como que a mí me gusta usarlas de mi grabarme o sea nada de eso y aparte pues supongo que también por la disciplina y como yo tengo pues una carrera pues una carrera igual es difícil yo creo que en cualquier país ¿no? entonces ocupa ser disciplinado en ese tipo de cosas entonces como yo tengo esa carrera pues supongo que también le pareció correcto bien ¿y cómo ha sido tu experiencia hasta ahora con el reto de Sensei? la verdad es que ha sido súper increíble claro excepto por lo de la dieta que es lo más difícil bueno la dieta y el cardio no sé qué es lo que odio más pero o sea omitiendo esas dos partes todo lo demás han sido increíbles porque aparte me da pauta para conocer a más personas que me pueden enseñar más cosas aparte de aprender claro del Sensei y aparte pues también me da mucho placer el saber de que ya solamente cuando veo la gráfica en el trading view no solamente veo los cuadritos ahí que ni siquiera sabía cómo se llamaban por ejemplo ya sé que son velas ya sé que es una vela envolvente por ejemplo yo los picos que tenía la gráfica pues por ingeniería yo lo conocía como máximos y mínimos ¿saben? yo pensé que se refería algo a eso y justamente es un low y un high que supongo que es muy parecido bueno se parece mucho luego también está la escala Fibonacci que me gusta mucho porque creo que Fibonacci también es otro no sé si es matemático no me acuerdo la verdad ya que es ya hace mucho que vi eso pero es el que hace la curva Fibonacci pero acá lo usan como una escala para poder hacer un descuento para saber cuánto va a ser el descuento que sigue entonces todos esos la verdad a mí siempre me ha gustado todo ese tipo de cosas y se me hacen súper interesantes entonces para mí es más fácil como entenderle y claro me cuesta trabajo entenderle porque pues soy novato llevo apenas 12 días y todo lo que ustedes ven se graba justamente la clase y es en el momento que yo aprendo entonces yo tengo que estar muy atento tengo que estar apuntando súper rápido y ya después todo lo demás es práctica y lo que claro las dudas que yo tengo se las pregunto al sensei ¿y cuáles son tus expectativas con este reto de vivir? ¿tú realmente crees que esto lo vas a conseguir? yo estoy completamente confiado en que voy a cumplir el reto pero claramente es muy difícil entonces yo tengo todas las ganas de cumplir el reto y no tengo dudas de que lo voy a hacer pero claro igual que en el trading es probable que sí probable que no entonces todo esto que estamos haciendo créanme que es súper súper difícil pero yo lo voy a intentar y le voy a echar todas las ganas para poder cumplir el reto y que ustedes vean que puedo ganar esos mil dólares todo el contenido que estás viendo en redes sociales es creado para eso para redes sociales pero si quieres ver la información de valor lo que está aprendiendo Irving e incluso cómo le he ido enseñando manual de vallas para que tú también puedas aprender esa estrategia aquí abajo te dejo el link para que te unas al grupo en este grupo de whatsapp estamos mandando el día a día de Irving todo lo que he ido aprendiendo y sobre todo información de valor para que tú también puedas aprender al mismo tiempo que él aprende el mismo tiempo que estamos grabando el curso así que vea el enlace que te dejo aquí debajo en la descripción donde podrás acceder al grupo solamente llenando unos datos rápidamente sin más nada que decir nos vemos en el siguiente video y es hora de cumplir el reto chao chao y gracias ¡Gracias! Chau!